La búsqueda de Troya La ciudad es conocida como el escenario del mito griego de la guerra de Troya. En el griego clásico, la ciudad se convirtió en una importante preocupación para viajeros, topógrafos, escritores y eruditos en el siglo XVIII y principios del XIX, cuando la antigua Grecia y sus mitos cautivaron la imaginación del público en Europa. Pero no fue una cuestión sencilla y se convirtió en tema de acalorados debates. La división residía entre pensadores realistas que creían que la historia de Troya debía basarse en alguna verdad histórica y oponentes que afirmaban que simplemente había sido ideada en la imaginación poética de Homero y que nunca sería encontrada. Los primeros viajes modernos de los siglos XVI y XVII, incluidos Pierre Belon y Pietro de Laval, habían identificado erróneamente Troya con Alejandría Troas, una ciudad helenística en ruinas. A finales del siglo XVIII, Jean-Baptiste Le Chevalier identificó un lugar cerca del pueblo de Pinaroasi, Essin, un montículo aproximadamente a cinco kilómetros al sur del lugar actualmente aceptado. Fue el lugar propuesto con mayor frecuencia durante casi un siglo. En el año 1822, el periodista escocés Charles McLaren fue el primero en identificar con seguridad la posición de la ciudad tal como se la conoce ahora. Las primeras excavaciones en el sitio fueron trincheras realizadas por el ingeniero civil británico John Brunton en el año 1855. La siguiente excavación, en Gisarlik, fue realizada en 1865 por Frank Calvert, un turco levantino de ascendencia inglesa que era dueño de una granja cercana. Calvert realizó extensos estudios del sitio y lo identificó correctamente con la Ilion de la época clásica. Esta identificación convenció a Heinrich Schleeman que debía buscarse la Troya Homérica debajo de los restos de la época clásica y condujo a su posterior asociación. Excavaciones posteriores desde principios del siglo XX mostraron que Troya fue destruida y reconstruida repetidamente durante sus cuatro mil años de ocupación. Como resultado, el sitio está dividido hasta ahora en nueve capas arqueológicas, cada una de las cuales corresponde a una ciudad construida sobre las ruinas de la anterior. Los arqueólogos se refieren a estas capas utilizando números romanos, siendo Troya I la más antigua y Troya IX la más reciente. Hasta ahora sabemos que fue una ciudad ubicada en la actual Gisarlik, Turquía. Se la conocía como Troya, como Ilion o como Ilios. Excavaciones posteriores realizadas por otros han contribuido a la comprensión moderna del sitio, aunque la relación exacta entre mito y realidad sigue sin estar clara y no hay evidencia definitiva de un ataque griego a la ciudad. La mano trémula de Worcester. Durante años, varios textos ingleses de la Inglaterra del siglo XIII fueron un misterio por su inusual caligrafía. Los estudiosos ahora saben que el autor fue un escriba del siglo XIII en el priorato de la catedral de Worcester. Fue un escritor extremadamente prolífico y se estima que en los 20 manuscritos restantes que glosó hay alrededor de 50.000 anotaciones. El monje era un experto lingüístico de su época y estaba interesado en manuscritos más antiguos y, en particular, en la traducción del inglés antiguo al inglés medio. La pregunta más importante que se ha planteado es ¿qué tipo de temblor tuvo? Y en 2015 los investigadores intentaron responder examinando varias muestras del trabajo de la mano trémula para trazar el progreso del temblor a lo largo del tiempo. Gracias a su esfuerzo de colaboración, la doctora Deborah Thorpe, historiadora de la Universidad de York, y la doctora Jane Alty, neuróloga consultora de los hospitales universitarios de Leeds, han determinado que el peso de la evidencia en las características de la escritura apunta a un temblor esencial como su condición neurológica. Es un tipo de sacudido o temblor incontrolable que hoy en día afecta aproximadamente 4 de cada 100 adultos mayores de 40. El temblor esencial suele ser más notorio cuando alguien intenta mantener una posición o hacer algo con las manos. Este diagnóstico tiene en cuenta las características del temblor, incluida su amplitud y frecuencias regulares, y que exhibió fluctuaciones en su gravedad. La evidencia se aleja de otras afecciones como la enfermedad de Parkinson, el calambre del escritor y el temblor distónico. El temblor también muestra signos de mejora temporal, posiblemente debido a una combinación de descanso y consumo de bebidas alcohólicas, y esta respuesta es consistente con el temblor esencial a diferencia de otras condiciones. Los Nazca fueron cómplices de su propia desaparición. Los expertos han luchado por explicar por qué una sociedad que claramente prosperó durante la primera mitad del primer milenio, colapsó y finalmente desapareció. El valle del río Ica, hoy un paisaje árido, a unos 190 kilómetros de Lima, alguna vez fue lo que se conoce como un oasis ribereño, un paisaje fértil capaz de sustentar a un gran número de personas. Los arqueólogos que examinan los restos de Nazca, que alguna vez florecieron en los valles de la costa sur de Perú, han descubierto una secuencia de eventos inducidos por el hombre que llevaron a su colapso catastrófico alrededor del año 500 después de Cristo. Utilizando restos de plantas recolectadas en el bajo valle de Ica, el equipo encontró evidencia de que a lo largo de muchas generaciones los Nazca talaron áreas de bosque para dar paso a su propia agricultura. Los estudios de muestras de polen mostraron que el árbol uarango, que alguna vez cubrió lo que hoy en día es una zona desértica, fue reemplazado gradualmente por cultivos como el algodón y el maíz. Al final talaron tantos árboles que llegaron a un punto de inflexión en el que el ecosistema árido sufrió daños irreversibles. Los autores no discuten que por aquel entonces ocurrió un evento importante estilo el Niño, encontrando evidencia contundente de esto por primera vez. Pero también han descubierto que el impacto de esta inundación habría sido mucho menos devastador si los bosques que protegían la delicada ecología del desierto todavía estuvieran allí. Eran bosques muy particulares. El huarango es un notable árbol fijador de nitrógeno y era una importante fuente de alimento, forraje, madera y combustible para la población local. Además, es la especie ecológica clave en esta zona desértica, ya que mejora la fertilidad y la humedad del suelo. Mejora también los extremos del desierto en el microclima bajo su dosel y sustenta la llanura aluvial como uno de los sistemas de raíces más profundos de todos los árboles conocidos. En ausencia de cobertura de huarango, cuando el Niño golpeó, el río descendió a su llanura aluvial, los sistemas de riego de nazca resultaron dañados y el área se volvió inviable para la agricultura. El robo de la Alhambra resuelto por los descendientes del culpable Un viajero británico a cuyas guías se atribuye la popularización de España como destino de vacaciones para los ingleses en el siglo XIX ha sido desenmascarado como el ladrón responsable de uno de los misterios históricos perdurables del país. Durante casi 200 años las autoridades españolas y los custodios del famoso Palacio de la Alhambra de Granada han estado desconcertados sobre el paradero de una sección de dos metros de friso medieval, una talla de madera que desapareció en la década de 1830. Las inscripciones de la pieza sugieren que fue realizada durante el reinado del sultán Muhammad III entre el año 1302 o 1309. La Alhambra fue construida en el siglo XIII y fue descrita por los poetas moros como una perla engastada en esmeraldas, por el color de sus edificios y las maderas que la envuelven. Después de la caída de los últimos emires musulmanes de España, quedó en mal estado y estuvo habitado por ocupas hasta que fue redescubierto tras la derrota de Napoleón, quien arrasó áreas del sitio. Ahora los descendientes del responsable se han presentado y lo han devuelto a las autoridades españolas tras una venta de sus pertenencias. Su casa, Heavy Tree House, estaba llena de artefactos y arte provenientes de España, e incluso tenía un jardín diseñado al estilo morisco inspirado en sus viajes. La pieza se la embolsó el escritor de viajes Richard Ford. Después de pasar un verano en el palacio entre 1831 y 1833, había viajado a la región debido a la mala salud de su esposa y se fue no sólo con el friso sino también con varias obras de arte y libros. Habíamos leído textos que decían que quizás Richard Ford se había llevado algunas piezas de la alhambra pero no sabíamos cuáles eran ni dónde estaban, dijo a The Times Antonio Peral, el director de conservación del palacio. Así que para nosotros fue un gran descubrimiento saber que existía y que sería devuelto. La ubicación del USS Indianapolis. Durante siete décadas desde que el crucero USS Indianapolis se hundió tras ser alcanzado por torpedos japoneses en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, su lugar exacto de descanso había sido un misterio. El hundimiento del Indianapolis a su regreso de una misión secreta para entregar componentes para la bomba atómica, que sería lanzada días después sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, se convirtió en el mayor desastre en el mar en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Después de entregar su cargamento a la pequeña isla de Tinian, al norte de Guam, el barco se dirigía a Filipinas cuando fue alcanzado por dos torpedos del submarino imperial y 58. El día 30 de julio de 1945. El Indianapolis se hundió en sólo doce minutos y trescientos miembros de su tripulación se hundieron con el barco. Con pocos botes salvavidas, muchos de los 900 restantes se enfrentaron a la muerte por exposición o por ataques de tiburones, hasta que fueron descubiertos tres días después por un avión patrulla de la Marina de los Estados Unidos. Cuando los rescatistas llegaron hasta ellos, sólo 317 de los 1.196 tripulantes a bordo estaban todavía con vida. La destrucción del barco y el ataque de tiburones a los supervivientes inspiraron una famosa escena de la película Tiburón, en la que el Capitán Quint, interpretado por Robert Shaw, relata los hechos. El 19 de agosto de 2017, un equipo de investigadores dirigido por el cofundador de Microsoft, Paul Allen, identificó positivamente los restos del naufragio a 5.500 metros bajo la superficie en el mar de Filipinas. El Dorado era en realidad una persona, no un lugar. El sueño de El Dorado, una ciudad perdida, llena de oro, llevó a muchos a un viaje infructuoso hacia las selvas tropicales y las montañas de América del Sur. Pero todo eran ilusiones. En realidad, El Dorado no era un lugar, sino una persona, como lo confirman recientes investigaciones arqueológicas. Se creía antiguamente que El Dorado era una ciudad mítica rica en oro, de la que se informó por primera vez en Europa en los siglos 16 y 17. La rumoreada ubicación de El Dorado se discute en diferentes fuentes, pero se dice más comúnmente que fue en América del Sur. Muchos exploradores y buscadores de oro y fortuna buscaron El Dorado. Sin embargo, El Dorado fue en realidad una combinación de varios mitos, más que de un lugar fijo. La verdadera historia se había entretejido a lo largo de años con diferentes versiones e historias. Eso sí, hubo cronistas llegados al continente a principios del siglo XVI que sí escribieron sobre esta ceremonia de El Dorado, y uno de los mejores relatos es el de Juan Rodríguez Freyle. En el libro de Freyle, La conquista y descubrimiento del nuevo reino de Granada, publicado en el año 1636, nos dice que cuando un líder moría dentro de la sociedad muisca, se desarrollaba el proceso de sucesión del elegido de oro. El nuevo líder seleccionado, comúnmente el sobrino del jefe anterior, pasaría por un largo proceso de iniciación que culminaría en el acto final de remar en una balsa hacia un lago sagrado, como el lago Guatavita en el centro de Colombia. Rodeado de los cuatro sumos sacerdotes adornados con plumas, coronas de oro y adornos, el líder, desnudo excepto por una cubierta de polvo de oro, se disponía a hacer una ofrenda de objetos de oro, esmeraldas y objetos preciosos a los dioses arrojándolos al lago. Una investigación reciente de María Alicia Uribe Villegas del Museo del Oro de Bogotá y Marcos Martínón Torres del Instituto de Arqueología de la UCL, ha demostrado que dentro de la sociedad muisca, estos objetos de oro se fabricaban específicamente para su uso inmediato como ofrendas a los dioses, para animarlos a equilibrar el cosmos y asegurar una relación estable con su entorno. Según el arqueólogo Roberto Lleras Pérez, experto en el trabajo del oro y los sistemas de creencias de los muiscas, la creación y el uso de la metalurgia muisca fueron distintos en América del Sur. Dado que todos los objetos de oro en cada ofrenda tienen la misma firma química, así como rasgos de fabricación únicos, está claro que estos objetos fueron hechos específicamente para esta ofrenda y es posible que sólo hayan existido durante unas horas o incluso días antes de ser depositados. En el año 1969, tres personas locales encontraron una balsa de oro que representaba una escena exactamente igual a la descrita por Juan Rodríguez Freyle, en una pequeña cueva en las colinas justo al sur de Bogotá. Esta escena de un hombre cubierto de oro saliendo a un lago sagrado, como es el lago Guatavita, es la verdadera historia del dorado. El antiguo código vikingo de Jotunvilur. ¿Por qué los vikingos a veces usaban códigos cuando escribían runas? ¿Eran secretos los mensajes o tenían otras razones para descifrar sus textos rúnicos? Los investigadores aún no lo saben con certeza, pero el acto de codificar mensajes secretos parece haber sido una actividad de ocio entre los vikingos, ya que algunas de las inscripciones traducidas resultaron ser burlas juguetonas hacia la persona que realizaba la descodificación. Los nórdicos medievales tallaron códigos rúnicos en palos de madera, piedras y otros objetos. Estos códigos se encuentran en muchas formas y contextos y han aparecido por toda Escandinavia, las islas británicas y otros lugares donde también llegaron a usar runas. Pero el runólogo Jonas Nordby de la Universidad de Oslo cree haber avanzado hacia una respuesta. Ha logrado descifrar un código llamado Jotunvilur, que ha desconcertado a lingüistas e historiadores. Durante los últimos años, los investigadores han estado intentando descifrar este alfabeto rúnico vikingo. Un código desconcertante que data del siglo XI o XII y que se ha encontrado en unas ochenta inscripciones. Para el código Jotunvilur se reemplazaría el carácter rúnico original con el último sonido del nombre de la runa. Por ejemplo, la runa para F, pronunciada FE, se convertiría en una E, mientras que la runa para K, pronunciada Kaun, se convertiría en una N. Su descubrimiento puede ayudar a los investigadores a comprender el propósito detrás de los códigos misteriosos. Algunos de los códigos que ya han sido descifrados son divertidos e ingeniosos. Uno de esos hallazgos que vino de Suecia tenía como mensaje Bésame. También hubo uno que se encontró en las horcadas que decía que las runas fueron escritas por el escritor de runas más hábil que vivía en el lado oeste del mar. Nordby postula que el Jotunvilur podría ser una herramienta educativa. Él cree que los códigos se usaron para aprender los nombres de las runas y como ayuda didáctica para leerlas y escribirlas. El monasterio perdido vinculado al texto gaélico escocés más antiguo. El libro de Deer. Un monasterio donde alguna vez se anotó el texto gaélico escocés más antiguo que se conserva, llamado el libro de Deer, desapareció de las páginas de la historia hace unos mil años. Después de más de una década de excavaciones en busca de su paradero, los arqueólogos han confirmado ahora el descubrimiento del lugar donde se escribieron las anotaciones del siglo X. El antiguo libro de Deer ha sido descrito como uno de los manuscritos más importantes de Escocia y se escribió por primera vez en el siglo X y cinco monjes diferentes de Aberdeenshire añadieron notas en gaélico a lo largo del siglo XII. En los márgenes del libro de Deer se garabatearon señales sobre la ubicación del monasterio, lo que sugería que estaba a la vista de la abadía, el edificio al que se mudaron los monjes cuando tuvieron que dejar su hogar en el monasterio. Mientras los arqueólogos trabajaban en la excavación junto a la abadía de Deer en el año 2017 y 2018, descubrieron artefactos que datan principalmente del período de la propia abadía, o sea, posterior a 1219, que es mucho posterior que el monasterio. Además de fragmentos de cerámica y utensilios, también descubrieron restos de tableros de Nefatafl, un antiguo juego que recuerda al ajedrez y que fue popular hasta la Edad Media. Pero lo más importante es que una de las muestras de un agujero para un poste fue fechada por radiocarbono entre los siglos VII y VIII d.C. Y esta fue la emocionante primera prueba de que se había encontrado la estructura anterior, y estaba a sólo 80 metros de la abadía de Deer, situada cerca del pueblo de Mintlow, en Aberdeenshire. La causa de la gran hambruna de la patata. La gran hambruna fue un período de inanición, enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda entre el año 1845 y 1849. A veces se la conoce en su mayoría fuera de Irlanda como la hambruna de la patata o la hambruna irlandesa de la patata, porque aproximadamente dos quintas partes de la población dependían exclusivamente de esa cosecha. Aunque en última instancia la hambruna tuvo muchas causas, el desastre probablemente no habría sido tan terrible si se hubieran plantado más patatas genéticamente variadas. Algunas habrían portado los genes adecuados para superar la epidemia, y se podrían haber plantado más variedades resistentes en los años posteriores. Se generó, por la ineficiente política económica del Reino Unido en 1845, los métodos inadecuados de cultivo y, como determinante, la desafortunada aparición de una plaga de tizón tardío, también llamada rancha roya o mildiú de la patata, provocada por el organismo protista Phytophthora infestans. Los investigadores concluyeron que, de hecho, no fue el US1 el que causó la plaga, sino una cepa previamente desconocida, el Herb 1, que se había originado en las Américas, muy probablemente en el Valle de Toluca en México, en algún momento a principios del siglo XIX antes de extenderse. Llegó a Europa en la década de 1840, y se cree que el Herb 1 fue responsable de la gran hambruna y de cientos de otras pérdidas de cosecha de patata en todo el mundo. Un joven de 21 años resuelve un misterio de 2000. Un científico informático de 21 años llamado Luke Farritor acaba de convertirse en la primera persona en casi 2000 años en leer palabras de un rollo de papiro que fue enterrado bajo más de 20 metros de ceniza volcánica después de la desastrosa erupción del monte Vesubio en el año 79 d.C. Farritor utilizó un programa de aprendizaje automático para identificar la palabra griega que significa púrpura, en uno de los cientos de pergaminos carbonizados que fueron desenterrados en Herculano, una ciudad que fue destruida por la erupción junto con su vecina más famosa Pompeya. Los rollos fueron encontrados en 1752 durante las excavaciones de una antigua villa en Herculano que pudo haber pertenecido al suegro de Julio César. Los excavadores de aquella época se dieron cuenta rápidamente de que las piezas chamuscadas y frágiles se desintegraban al desenrollarlas, por lo que dejaron la mayoría de ellas en su forma original. El equipo que trabaja con los pergaminos ha entregado tomografías digitalizadas con rayos X de dos pergaminos a los participantes del desafío, iniciando una carrera para decodificar los textos antiguos. Se espera que muchos de estos pergaminos sean obras que se han perdido en el tiempo, y es probable que todos ellos revelen nuevos conocimientos sobre la vida en la antigüedad, añadiendo un nuevo nivel de intriga y misterio a este esfuerzo. Farritor obtuvo el primer premio jamás otorgado como parte del Vesuvius Challenge, una competición que tiene como objetivo repartir un millón de dólares en premios a los participantes que sean capaces de utilizar la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la informática para identificar letras y palabras en estos pergaminos no leídos. El Vesuvius Challenge está encabezado por un equipo que incluye a los inversores en tecnología Nat Friedman y Daniel Gross, y a Brent Sales, un científico informático de la Universidad de Kentucky que ha pasado dos décadas desarrollando nuevas técnicas de imágenes y aprendizaje automático que prácticamente podrían desentrañar el tesoro de información dentro de estos pergaminos. La cabeza de Bosam. Los arqueólogos de la Universidad de Bournemouth de Inglaterra han sido capaces de identificar a quién corresponde una cabeza de piedra que se encuentra en Chichester y que durante 200 años ha sido un auténtico misterio. Utilizando tecnología láser, los arqueólogos han revelado que la cabeza de la que apenas se intuye la cara y que ha sido bautizado como Jefe Bosam resulta ser la cabeza romana del emperador Trajano y que data del 122 d.C., lo que se convierte en uno de los más importantes hallazgos de la época romana en Reino Unido. Anteriormente poco se sabía sobre la cabeza de piedra, que terminó rodeada de flores en el jardín de la vicaría en Bosham, donde fue descubierta en torno al año 1800. Ahora la cabeza Bosham es parte de la colección del Museo Novium en Chichester. La estatua es uno de los hallazgos más importantes de la época romana en suelo británico, dijo el doctor Russell, profesor titular de arqueología prehistórica y romana, y que ha participado en el análisis de la cabeza. Además añadió que es la estatua romana más grande que se ha descubierto en el Reino Unido hasta la fecha. El misterio del mijo en el Tíbet. La arqueóloga Jade Dalpoim Guedes y un equipo internacional de investigadores descubrieron que el enfriamiento de las temperaturas globales al final del óptimo climático del Holoceno, un periodo de clima cálido de 4000 años, habría hecho imposible que los antiguos habitantes de la meseta tibetana cultivaran mijo, su principal fuente de alimento. El cambio climático puede ser responsable del abrupto colapso de la civilización en los márgenes de la meseta tibetana alrededor del año 2000 antes de Cristo. Hasta ahora los científicos se preguntaban por qué los habitantes originales de la zona se marcharon tan abruptamente o cambiaron su estilo de vida. Esos resultados también ayudan a explicar el éxito de los agricultores que practicaban la agricultura de trigo y cebada en la región 300 años después. Según la evidencia arqueológica, antes del asentamiento permanente de los humanos modernos en las grandes altitudes de la meseta, las altitudes más bajas en la meseta nororiental tibetana estaban ampliamente ocupadas por agricultores de mijo entre 5200 y 3600 antes de Cristo. Curiosamente, hacia el final de este período, desde aproximadamente 4000 antes de Cristo, apareció en la zona una coexistencia de mijo autóctono y cultivos exóticos de cebada y trigo. Lo que hace probable que los agricultores de mijo adoptaran la agricultura de cebada y migraran aún más a las grandes altitudes. A diferencia del mijo, el trigo y la cebada tienen una alta tolerancia a las heladas y un bajo requerimiento de calor, lo que los hace ideales para las grandes altitudes y el clima frío del este del Tíbet. Los científicos sostienen que esto convirtió a los dos cultivos en una faceta muy importante de subsistencia inmediatamente después de su introducción alrededor del año 1700 antes de Cristo. La tumba perdida de Ricardo III ya no está perdida. Fue el último rey inglés que murió en batalla, el último gobernante de la casa de York, y hay una tragedia de Shakespeare que lleva su nombre. Pero se necesitaron siglos para localizar los restos de Ricardo III. Los Plantagenet gobernaron Inglaterra durante más de 300 años, hasta terminar en Ricardo III. Su reinado duró poco más de dos años cuando murió a los 32 en la batalla de Bosworth Field de 1485, la última gran batalla de la Guerra de las Dos Rosas. ¿Cómo fue que el cuervo de este rey fue desechado y olvidado durante siglos, y cómo fue rescatado? ¿Cómo pudo perderse la tumba de alguien tan importante como un rey? Los relatos escritos en los primeros años después de la muerte de Ricardo eran imprecisos e incompletos. Al principio, el rey fue sepultado en la iglesia Greyfriars, en un monasterio en Leicester, a unos 19 kilómetros de donde tuvo lugar la batalla. Los historiadores creyeron durante mucho tiempo que cuando la iglesia se disolvió, como parte del cierre de los monasterios por parte de Enrique VIII, en la década de 1530, los restos fueron sacados de su lugar de descanso y arrojados al cercano río Soar. En los siglos siguientes, nuevos edificios se levantaron sobre las ruinas de los antiguos, y la ciudad medieval desapareció bajo ellos. Y con esto desapareció cualquier certeza sobre dónde podrían estar los últimos restos de Ricardo. Durante siglos, la mala reputación del rey estuvo definida en gran medida por la tragedia de Shakespeare que lleva su nombre. Pero un grupo de aficionados a la historia, que se autodenominan ricardianos, estaban ansiosos por rescatar su reputación y descubrir dónde estaba enterrado el rey. Ahí es donde entra en juego Philippa Langley. Esta escritora estaba de visita en Leicester en 2004, en busca de ideas para un guión. Langley se dirigió a un aparcamiento en New Street. Una parte de una muralla medieval en ruinas en el actual aparcamiento había provocado rumores de que la iglesia de Greyfriars podría haber estado allí. Mientras se acercaba a la pared sintió la sensación más extraña. Mi corazón latía con fuerza. Se me puso la piel de gallina. Y supe en lo más profundo de mi ser que el cuerpo yacía allí. Además, estaba segura de que estaba justo encima de su tumba. Pero, ¿alguien la creería? Tiempo más tarde, Langley contó a la sociedad Ricardo III sobre su instinto. Y el grupo explicó su investigación hasta el momento. Creían saber dónde había estado ubicada la iglesia de Greyfriars. Debía estar en el extremo norte del estacionamiento donde ella había estado. Langley tomó una decisión. Y con la ayuda de la sociedad Ricardo III iba a buscar la tumba del rey. Langley convenció al ayuntamiento para que permitiese una excavación en el estacionamiento y luego se reunió con la Universidad de Leicester y a medida que avanzaba la excavación, poco a poco, salieron a la luz las pruebas de un edificio medieval, azulejos decorados y vidrieras. Varios días después de la excavación, el equipo descubrió evidencia inequívoca de muros, de iglesias y tumbas. Un equipo de expertos analizó los esqueletos y uno de ellos tenía las características que buscaban. Había llegado el momento de proceder con una comparación de ADN con un descendiente vivo de la hermana de Ricardo. A continuación, toda la evidencia fue sometida a un análisis estadístico. La probabilidad de que el esqueleto perteneciera a Ricardo III estaba entre el 99,9994 y el 99,9999%. El equipo de arqueólogos y científicos hizo su anuncio al mundo en una conferencia de prensa. Más allá de toda duda razonable, el individuo exhumado en Greyfriars en septiembre de 2012 es, de hecho, Ricardo III, el último rey plantagenet de Inglaterra. Los materiales necesarios para hacer una momia Los científicos han descubierto los productos químicos aplicados a los cadáveres en un taller de momificación de 2.700 años de antigüedad en un complejo funerario al sur del Cairo llamado Saqqara. La momificación se considera una de las tradiciones más importantes en la historia de la civilización del Antiguo Egipto. El proceso de momificación artificial iniciado en la Cuarta Dinastía durante el Reino Antiguo del 2686 a.C. al 2181 a.C. alcanzó su punto máximo en el Reino Nuevo del 1550 a.C. hasta el 1070 a.C. Los textos antiguos muestran que necesitaban 70 días con rituales e invocaciones cuidadosamente definidos para preparar al difunto para una vida eterna en el más allá. También requería habilidades especializadas, largas listas de ingredientes y una clase profesional de embalsamadores llenos de conocimientos religiosos y también químicos. El sitio alberga más de 100 vasijas, incluidos vasos de arcilla y cuencos, algunos con etiquetas que explican cómo se deben utilizar en el proceso de momificación. Los materiales encontrados fueron sal de natrón, resina de coníferas, masilla, mirra, cera de abejas, betún, casia, cebolla, líquen, jena y goma arábica. Se cree que el betún natural, una sustancia parecida al alquitrán, procede del mar muerto. Los subproductos del enebro y el cepres y la resina de un género de plantas con flores llamado pistacia probablemente procedían de la región mediterránea y también utilizaron resina de elemi, un árbol que crece en las herbas tropicales de África y Asia. Lo más intrigante es que los científicos encontraron resina de damar, que proviene de una familia de árboles que crece en los bosques de la India y el sudeste asiático. Es posible que las sustancias mismas hayan sido seleccionadas precisamente porque eran difíciles de conseguir. El arte químico detrás de los residuos de la olla es inconfundible y refleja un conocimiento preciso de los ingredientes, las temperaturas y los tiempos de cocción adquiridos a lo largo de cientos, si no miles de años. Philip Stophammer, uno de los arqueólogos trabajando en este hallazgo, dijo, pasaron más de dos mil años tratando de perfeccionar la preservación del cuerpo humano, es decir, dos mil años tratando de perfeccionar su trabajo. El conocimiento químico que debieron tener en este taller es asombroso. El cementerio de ballenas es uno de los descubrimientos de fósiles más impresionantes de los últimos años, un cementerio de ballenas al lado de la ruta panamericana en Chile, conocida como la carretera norte-sur en el país. Y ahora los científicos creen poder explicar cómo fue que tantos cetáceos terminaron en ese lugar hace más de cinco millones de años. Fue el resultado de no una, sino cuatro ocasiones distintas en las que los animales se quedaron atrapados. Se sabía que el desierto de Atacama era una zona en la que se preservaban fósiles de cetáceos. Se pueden ver huesos que sobresalen de las piedras, por lo que el lugar fue bautizado como Cerro Ballena. Pero fue cuando se hicieron trabajos para ampliar la ruta panamericana que investigadores estadounidenses y chilenos tuvieron la oportunidad de estudiar en el lugar. El equipo de investigadores intentó obtener la mayor cantidad de detalles posibles, incluyendo modelos digitales en 3D de los esqueletos. Además, los huesos fueron trasladados a un laboratorio para su estudio. Se identificaron 40 rorcuales, un grupo de cetáceos que incluye a la actual ballena azul. En medio de estos inmensos animales también se encontraron depredadores marinos y otras especies que se alimentaban de pasto. El grupo de investigadores se dio cuenta de que los esqueletos estaban casi completos y que la posición en la que estaban cuando murieron era similar. Muchas se orientaban al mismo punto y estaban apoyadas sobre su parte superior, no sobre la panza. Esto indicaba que todos los animales sucumbieron ante la misma e inesperada tragedia. Lo único que señalaba que no se trataba de un solo evento, sino de cuatro que ocurrieron a lo largo de muchos miles de años, eran las diferentes capas de fósiles que se encontraron. Los científicos explicaron que los animales acabaron envenenados por las toxinas que pueden generar las flores de algunas algas nocivas que se acumulan en el agua. Este fenómeno es uno de los que explica por qué en la actualidad muchos ejemplares de especies marinas terminan también parados en la playa. El Cerro Ballena se considera uno de los yacimientos de fósiles marinos más importantes del mundo. Los científicos creen que todavía quedan centenares de animales bajo la arena del desierto que podrían desenterrarse. De hecho, la Universidad de Chile pretende instalar un centro de investigación en Atacama para continuar explorando esta mina de criaturas prehistóricas. La Universidad de Chile de la Universidad de Chile en la Universidad de Chile en la Universidad de Chile